Justo donde lo dejamos, en las puertas de la Torre de los Dioses. Y bueno, vamos a proceder a entrar a ver qué nos depara. La Torre de los Dioses se trata de la siguiente mazmorra que tenemos que superar para avanzar en nuestra aventura. Y muy bien, justo nada más entrar, sí, tenemos que usar la vela para movernos aunque no haya corriente, no haya aire. Tenemos que entrar aquí a mano derecha, veréis que va subiendo y bajando el nivel del agua, así que eso puede ser, en cierto momento puede ser un poco molesto, pero bueno, ya os iré enseñando por dónde tenéis que ir. Y como os decía, nada más entrar, tenéis que entrar en la primera puerta que encontráis a mano derecha. Vale, al entrar nos encontraremos con un chuchú, es muy fácil derrotar con el boomerang en principio. Vale, a mí me ha costado un poco, pero bueno. Y bueno, básicamente tenemos que entrar en esta puerta, bueno, esta puerta esta para que está medio derruida, y nos vamos a equipar las bombas que vamos a necesitar, ¿vale? Yo lo asigno a la I, la voy a dejar aquí, y mira, de paso iré matando a este chuchú, ¿vale? Y ahora subiremos para coger el cofre que había oculto en esa pared, ¿vale? Ahí encontraremos el mapa, lo cual será bastante útil ya tenerlo a mano desde casi el principio de la mazmorra, bueno, casi no, el principio de la mazmorra. Y aquí tenemos el mapa, perfecto. Decir que nada más recoger el mapa nos van a hacer una emboscada a unos chuchús, ¿vale? Tener en cuenta esto. Y recordad que, bueno, estos chuchús los tenéis que derribar primero con el boomerang y luego darle con la espada, ¿vale? Estos chuchús dorados o amarillos, como les queráis llamar, solo soltarán jugo de chuchú rojo y verde, además de los corazones, bombas y demás, ¿vale? O sea, quiero decir que no sueltan ningún objeto exclusivo de ellos, ¿vale? Vamos a subirnos a Máscaron Rojo y seguir hacia la derecha, hacia la siguiente puerta, ¿vale? Eso sí, cuando la corriente esté arriba. Vale, vamos a ver círculos de este tipo, este que está aquí iluminado, ¿vale? Básicamente, tenemos que coger una de las estatuillas y, bueno, lo he mandado a Cuenca, ¿vale? Tenemos que quedarnos encima y dejarlo encima, ¿vale? Procedemos a la siguiente sala y esta sala tiene un poco de suquero, ¿vale? Si os habéis fijado, este chuchú verde le he podido dar, tenéis como un segundo antes de que se electrifique, en que le podéis dar un golpe, ¿vale? Tenéis como un segundo, no llega a los dos segundos, ¿vale? En que le podéis dar con la espada antes de que coja esa electricidad, ¿vale? Cogemos este cubo y si os fijáis al pulsar, al ponerme encima de ese círculo de luz, arriba aparecerá un puente, ¿vale? De luz también. Lo que vamos a hacer va a ser subir, o sea, dejar el cubo, ¿vale? Y al subir la marea, bueno, lógicamente, la caja subirá y ese puente va a desaparecer. Pero no os preocupéis porque en cuanto baje otra vez la marea, el cubo baja, estará encima del círculo y volverá a aparecer ese puente. Vamos a coger este artefacto, ¿vale? Los vamos a familiarizar bastante con estos artefactos que lo que harán será activar, bueno, un mecanismo mágico por orden, hay por orden, por obra de magia, ¿vale? Y este en concreto va a activar esta puerta, va a hacer que baje y podamos proseguir nuestra aventura en esta matura, ¿vale? Volvemos a subir a Mascarón Rojo y vamos a ir por esa puerta que hemos desbloqueado, hemos abierto, ¿vale? Lo mismo, tenemos dos círculos, cogemos una de las estatuillas y la dejamos encima y esta segunda activará la puerta. Perfecto, atravesamos la puerta y aquí empezamos con problemas entre comillas, ¿vale? Primero dejamos preparado uno de los palos que los vamos a necesitar y aquí la cosa está en llevar el fuego a las otras dos antorchas, por llamarlos de una manera, que hay en el otro extremo. Para eso tendremos que alinear esta caja, ¿vale? Perfecto. La alineamos ahí, de manera que podemos saltar de caja en caja y llegar al otro extremo. Una vez arriba, cogeré uno de los palos, los quemaré a modo de una antorcha, pero me voy a esperar a que vuelva a subir otra vez la corriente de agua porque no me va a dar tiempo. También me esperaré a quemar hasta el último momento el palo, no sea que se acabe de consumir y los queme. Vale, y ahora en cuanto suba, yo creo que ya, vale. Vamos a saltar lo más recto posible. Perfecto, de caja en caja y a encender, ahí está. Las dos antorchas. El palo lo mandamos a tomar viento y cogemos la llave que hay dentro del cofre. Vale, otra emboscada de chuchús, para balear. Vale. Vamos a atontarlos. Y a cruzar una vez si me da tiempo, porque si no, madre mía. Vale, les tenía que dar, si no, conversación a los chuchús un rato. Vale, tenemos la llave. Y estamos ya con más caro en rojo. Ya veréis que esta marmorra es muy, muy sencillita, ¿vale? No tiene mucha pérdida. Y además con el mapa. Si vamos consultando el mapa, ya veréis que no os podéis perder. Muy bien, ahora diremos, ¿para dónde vamos? Si os fijáis en estas paredes, ¿vale? Tenemos que hacer uso del cañón que tiene incorporado más caro en rojo, ¿vale? Basta con romper una de las tres paredes, pero bueno, yo las voy a derribar las tres. Voy a esperar otra vez a que suba el aire del agua. Esto es lo que me refería a que era molesto, pero bueno. Derivamos las tres paredes con las bombas. Y ahora en cuanto suba, vale. Cruzamos al otro lado. Más carón rojo se tiene que quedar ahí, no puede pasar con nosotros. Y ahora, bueno, vamos a entrar aquí. Vale, cogemos el contenido de este cofre. Y por fin tenemos la brújula, ¿vale? En todo momento vamos a saber dónde hay tesoros, bueno, cofres escondidos, ¿vale? Que precisamente aquí tenemos uno. Que en cuanto tengamos el siguiente artefacto del juego, que será el arco del héroe, dándole a ese ojo que vemos ahí, desbloquearemos los paneles que hay al fondo de la habitación. Pero mientras tanto, que no lo tenemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger uno de los palos, ¿vale? Usarlo en modo antorcha. Y bueno, vamos a esperar a que vuelva a bajar otra vez. Voy a quemar de palo mientras. A que vuelva a bajar el nivel del agua. Y esto, bueno, lo vamos a hacer si queréis un collar de la felicidad. Bueno, yo lo enseño para que lo sepáis, ¿vale? Vamos a bajar por aquí. Eso sí, tenemos que sortear los chuchús. Ahí tenemos un cofre con un collar de la felicidad. Vale, el palo ya no lo quiero. Ay, 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 vale, perfecto. Y aquí tenemos un cofre con un solo collar de la felicidad. Perfecto. Y ahora tenemos que volver a bajar ahí. Y usar la llave que habíamos encontrado en la sala, una de las salas anteriores, para desbloquear esta puerta. Vale, aquí sí que nos tenemos que enfrentar con tal... ...los chuchús. Básicamente, porque hasta que no lo hagamos no va a aparecer una escalera de luz, ¿vale? Como el puente aquel de luz que había en una de las salas anteriores. Que nos permitirá llegar hasta arriba. Así que esperamos a que va a bajar otra vez. En el nivel del agua. Aquí está. Y... Perfecto. Ya tenemos nuestras escaleras. Vamos para arriba y cogemos el siguiente artefacto. Esperamos a que baje el nivel del agua. Y nos vamos por la puerta. Perfecto. Vamos a la mano izquierda. Antes de que suba el agua. Vale. Y lo dejamos aquí, ¿vale? De igual manera que pasaba con el anterior. Dejará de... Dezulir el agua por esa... A través de esa... De esa parte, de esa estructura, ¿vale? Y eso nos permitirá cruzar por la puerta que habéis visto que se había desbloqueado por ahí. Vale, no ha llegado. Bueno. Ahí podría haber echado mano de la hoja Deku, pero bueno. Nos esperamos. Y ahora pasaremos tampoco ahí. Mucha prisa. Bueno. Tampoco nos podemos tirar aquí todo el día, pero... Pero bueno. De hecho, bueno. Podría ir con Mascarón, pero ya que es la misma altura, puedo ir... Puedo ir a lado, así que... Mascarón no se va a ir a ningún sitio. Es más, cuando acabemos esta mazmorra, va a estar fuera ya esperándonos. Y vale. Vamos a ver este... Este enemigo. Este es un poco puñetero, ¿vale? Porque este ojo en principio, cuando tenemos el arco... Se... Bueno, se puede derribar muy fácilmente, ¿vale? Pero cuando estamos así... Nos suele hacer un poco la vida imposible. Sobre todo si no vamos por donde debemos, ¿vale? Y efectivamente, otra vez el mismo sistema de... Para activar un mecanismo. ¿Vale? Que es activar los tres círculos. Y realmente lo que suele entorpecer... Esto, ¿vale? Esta activación son las ratas que hay por la sala. Claro, tú estás cargando con la... Con estas... Con estas figuras encima. Y las ratas se te acercan para... Para darte un poco por saco, ¿vale? Pues muy bien. Subimos hasta arriba. Y atravesamos la puerta. Vale. Esta sala va a ser importante. ¿Vale? Por llamarlo de una manera. A ver si hay... Vale. Va a ser importante. Justo esta sala, ¿vale? Hay bastantes cofres aquí por abrir. Y los vamos a abrir, ¿vale? Os digo por qué es importante. Bueno, nada más entrar, entramos por la puerta de la derecha. Vale. Aquí eliminamos al chucho amarillo. Ya veréis después por qué. Y saltamos a la plataforma. Bueno, mira. No sabía... La verdad es que no lo sabía que saltaban hacia ti. Lo cual, bueno... Bueno, son un poquito tontos. No hace falta que salten para que se caigan. Solo con que te vean. Y llegamos a esta sala. En la que hay una pasarela también mágica. Podría haber de una manera. Y llegamos aquí, ¿vale? Vemos con una... Bueno, una lápida. Podría llamarlo de una manera. Y una figura encima, ¿vale? Le llamamos con ZR. Para que reaccione ante nuestra llamada. Y esta plataforma baje. ¿Vale? Si la cogemos, como acabo de hacer, pasará esto. ¿Vale? Quedará contra el borde y no podrá... No podrá seguirnos. Así que le volvemos a llamar. Y le tenemos que guiar. Intentar hacerlo siempre... En ángulo recto, ¿vale? O sea, en línea recta. Básicamente porque si giráis la esquina... Creo que no caía, pero se quedaba ahí quieto. Y bueno, eso entorpecía bastante nuestra marcha, ¿vale? Así que esperamos a que venga. Y para saltar este... Vale, este... Este vacío. No lo vamos a tirar. Vamos a saltar justo... Justo con él a cuestas, ¿vale? Porque, bueno... Una vez yo lo tire y no llega. No sé por qué, pero no llega. Aquí volveremos, que hay otro ojo para desbloquear con el arco. ¿Vale? Justo en esta sala. Y vamos a la sala central, por llamarla de una manera. En el que, bueno... Esta figura se depositará en ese altar, en ese tipo de altar. Y reaccionará con el altar central que hay ahí. Vale, aparecerá en el altar como... Bueno, como no... Digamos que otra lápida. La llamaré lápida. ¿Vale? Y aquí estará la siguiente melodía que aprenderemos. ¿Vale? Vale, así que... Sacamos la batuta. Izquierda centro, derecha centro. Perfecto. Ponemos... Cuarto compás. Izquierda centro, derecha centro. Perfecto. Y con esto aprenderemos la melodía de la voluntad. ¿Vale? Muy útil. Muy útil, la verdad, a partir de ahora. Lo que hará esto será... Podremos tomar el control de objetos. Bueno, objetos como estos siervos que hemos visto. Bueno, le llaman siervos aquí, como estas figuras. Incluso de personas, ¿vale? De personajes. La verdad es que esto se va a usar a partir de ahora en la mazmorra, ¿vale? Bueno. Vamos a ver si... Lástima que estas me tienen que ver para poder derrotarlas, ¿vale? Dos golpecitos. Y a tomar viento, ¿vale? Vamos a echar... Vale, ya se ha acabado la bomba. Vamos a echar mano de la garra. Vamos a darle a X. Vale, perfecto. Y vamos a cruzar al otro lado. A ver... Vale. No sé por qué estoy sacando el boomerang. Ya decía yo de los sienches, vale. Aquí, bueno, nos va a dar la calavera. Sí. Voy a intentar saltar rápido porque aquí... Perfecto. Y cruzamos la puerta. Muy bien. Lo mismo. Para cruzar el vacío usamos la garra. Y llegamos a otra figura. La llamamos para que reaccione. Perfecto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Nos ponemos encima del círculo. Y vamos a tocar la nueva melodía aprendida, ¿vale? Cuarto compás. Izquierda centro, derecha centro. De esta manera tomaremos el control de este siervo que hemos encontrado en esta sala, ¿vale? La verdad es que es muy útil esto, ¿vale? Lástima que solo lo podamos usar en mazmorras específicas que, bueno, que están diseñadas para ello, ¿vale? Pero la verdad es que sí, sí, es bastante útil. Y bueno, para cruzar, de la misma manera que hemos venido con la garra. Bueno, subimos a cuestas. ¿Vale? Y aquí lo dejamos encima del círculo. Vaya. Tengo que volver a hacerlo. Venga, otra vez la melodía. Ahí está. ¿Vale? Y ahora... Vale. Estaba esperado. Me ha acertado demasiado. Es que puede ser muy molesta, la verdad, estas palabras. Bueno, a ver qué nos quiere decir esta mascarón. Vale. Podemos llegar. Pero siento, sí. Es lo que acabamos de hacer. Vale. Usamos garra. Qué raro que no haya usado alguna manera esta vez, pero bueno. Vale. Para llegar a la puerta que se acaba de abrir, ¿vale? Que acabamos de desbloquear. Ahí está. Muy bien. Vale. Aquí nos vamos a enfrentar por primera vez... A un caballero con armadura. Muy sencilla la manera de acabar con él. Lo vais a ver. Aunque su apariencia pueda decir lo contrario, ¿vale? Básicamente lo que vamos a hacer va a ser fijar el blanco. Y veréis que con unos solos movimientos. Con el ataque especial, ¿vale? Vamos a acabar con él. Le quitan la armadura, el casco y ahora ya es como si se tratase de un enemigo cualquiera. Y una vez que pierde ya la espada, aunque dado como unos golpes de caráter, es bastante sencillo de derrotar. Y ahora ya sí aparece el cofre que esperábamos. Ahí está. ¿Vale? Cogemos el blason de guerrero. La verdad es que muy útil. Yo os recomiendo que los cojáis todos. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro cofre con pinchos. Que como ya sabéis, todos contienen siempre instrumentos nuevos. Armas nuevas, ¿vale? Y sí señor, por fin tenemos el arco del héroe. Para mí, pues, de las mejores armas que hay en este juego. Sinceramente. Vamos a asignarlo a R. Está el boomerang. Creo que en principio no lo necesitamos más. Vamos a ver. Uno por aquí. ¡Epa! Ese se ha ido. Y otro por ahí. Y vamos a darle a ese ojo. ¿Vale? Activamos las plataformas con las cuales, bueno, usaremos para... Para cruzar con nuestro... Con nuestro amiguito. Que nos está esperando ahí. En la puerta, bien educado. Nos sigue con la mirada, macho. Yo eso... Madre mía. Misos, recuerdo cuando jugué por primera vez en la Gamecube. Me daba un mal rollo esto. Pero en serio, ¿eh? Saltamos las plataformas. Las dos de aquí se activarán, ¿vale? Está todos... Bueno, una de las dos figuras. La primera vez también te pillará desprevenido. Y estará lo mismo. Lo que esta vez no... En el centro del altar no aparecerá nada, ¿vale? Vale, ya está simplemente desbloqueada la siguiente puerta. Muy bien. Y a esta puerta iremos en la siguiente parte. Hago un corte aquí para que no se haga muy extenso. Y continuamos ahora mismo. Hasta ahora.